Muy buenos días. Ya estoy de regreso a Tech & U Tips. Perdón por no mandar tantos videos. La semana pasada es que yo estaba enfermo. Ya, ya, mejor. Siento mejor. Y quiero dar gracias a las personas que acaban de suscribir al canal. Tenemos, estoy viendo aquí en mi canal desktop, Sebastián Caputo. Gracias. Karina Montiel y Ana Toneta Morales. Gracias por suscribirse. Y comentarios recientes. Héctor Quinto mandó un comentario diciendo gracias. Y si puedo hacer un video de qué software estoy usando para grabar videos. Y Francisco Ramón Castro dijo gracias por lo de restauración de laptops. Y si puedo hacer un video de respaldos. Entonces eso puede ser adentro de mi plan. Lo que quiero hablar hoy es algo de seguridad de su casa. Ya que estamos trabajando en, en casa muchos. Y un, hay varios vectores que podemos ver. Uno es DNS. Y la idea de DNS, cuando teclas un sitio de web. Como ese de Raspberry Pi.org. Tu compu está hablando con otro compu en, en internet. Que tiene una dirección IP. Que son, eso es un numeración. Y hay un servicio que traduce los nombres de sitios a números para que puedan comunicar los compus. Hay muchos detalles, pero eso es, eso es el general. Lo que podemos hacer con un Raspberry Pi es muchas cosas. Es un producto muy interesante. Es un mini computer. Es un mini compu. Y así son las opciones. Eso es un modulo. Eso es un compu. Que tiene internet. Tiene wifi. Tiene USB. Tiene para conectar poder, fuente de poder y otra memoria, etc. Muy interesante. Es un teclado como un compu. Yo lo he usado Raspberry Pi para muchas, varias cosas de respaldos. Lo estoy usando para, para ese proyecto. Y ese proyecto se llama Pi Hold. Y la idea aquí es, es el DNS que estamos usando por default es de nuestro probador. Que a veces es lento, a veces no es seguro. A veces están analizando los datos que dejamos de los sitios que estamos visitando y lo venden. Y lo que podemos usar es otros servicios. Entonces, lo que yo estoy usando, desde hace años estaba usando OpenDNS. También estaba usando Quad 9. Ha usado lo de Google. Hay varias opciones de servicios de DNS. Y algo aún mejor es usar ese de Pi Hold. Porque lo que tengo mi Raspberry Pi en mi casa es un servicio de DNS. Que cuando todos los clientes de la casa piden direcciones, mi Raspberry Pi es lo que está contestando. Y ese puede ser más rápido porque está dentro de la casa. Y Raspberry Pi es lo que pide a internet los datos reales actualizados. Y también puede filtrar. Eso es donde va la interesante parte de seguridad. Entonces, lo tengo instalado. Es muy interesante. Eso es un visto real de mi Pi Hold que está corriendo. Mi Raspberry Pi que se llama HomePi. Lo que está pasando en mi máquina. Lo que son las filtraciones. Configurarlo no es muy difícil. Pueden seguir las instrucciones en el sitio de Pi Hold. O pueden, en lugar de hacer algo con un Raspberry Pi, usar otro servicio como Quad9, que tiene seguridad y privacidad. OpenDNS es otra opción por Cisco, que lo compró hace unos años. Y realmente es bien fácil configurar el router o modem en su casa para que cuando los clientes en la casa piden su dirección de internet por Wi-Fi o por cable, usamos uno de esos servicios DNS. El tuyo en el Raspberry Pi o uno de los otros como Quad9 por OpenDNS. O puedes configurarlo a un solo compu. Eso es un sitio que describe exactamente cómo hacerlo en cada compu. O hacerlo a nivel de su casa. Espero que les sirve. Si quieren más información, puedo apuntar o puedo hacer un demo de cómo instalarlo o cómo usar cualquier de esos servicios. Quiero más desglosar las opciones. Otra vez, si quieren suscribirse para recibir noticias de los nuevos videos. Y más importante, dejar comentarios con recomendaciones de que puedo grabar para ustedes. Muchas gracias. Que tienen una excelente semana.